Más de 900 infantes y jóvenes de 56 municipios rindieron protesta como parte de la red estatal de niñas, niños y adolescentes difusores de sus derechos. En el evento efectuado en el Salón Progreso del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, la presidenta del DIF Yucatán, Sarita Blancarte de Zapata, destacó la importancia de que más niños asuman la labor de promover y ejercer acciones para proteger a sus semejantes y evitar abusos.